La ministra de Educación María Victoria Angulo estuvo hoy en el departamento del Quindío donde verificó el inicio de las clases en la presencialidad en un 100% en esta región del país. Junto al gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, recorrieron las instituciones educativas de la Tebaida, donde además se puso en funcionamiento 3 de las 63 aulas STIN instaladas en esta región del país. Vine a acompañar al señor gobernador, a la secretaria de Educación, miren que está también el secretario de TIC, el secretario de Cultura. Toda la administración volcada para generar una atención integral a los niños y niñas. Vemos una respuesta muy positiva, presencialidad al 100% en el departamento y unas innovaciones que nos dejan ver que luego de pandemia son más elementos los que llegan al aula para mejorar justamente y son las 63 aulas STIN que está inaugurando el departamento. Estamos en la Tebaida, justamente en una institución educativa con tres aulas STIN y como lo ha dicho el señor gobernador, también verificando que haya iniciado el PAE, todos los temas de prestación del servicio que iniciaron a tiempo para dar la garantía a los niños y jóvenes que están retornando. Y también muy positiva la estrategia de vacunación adelantada en los puntos de los colegios para niños, jóvenes, adolescentes y también para sus padres y acudientes. Según la ministra de Educación, las condiciones en el Quindío para el retorno a las aulas son óptimas. El gobernador por su parte aseguró que el calendario académico de la región inicia con el programa de alimentación escolar y la contratación de toda la planta de conserjes, vigilantes y docentes. Hoy podemos decir que tenemos PAE, aseadoras, la presencialidad al 100%, vacunación en las instituciones educativas, 63 aulas, pasamos de 11 niños por computador a 5 niños por computador y la meta, ministra, es terminar el gobierno con uno a uno. Yo creo que invirtiéndolo en la educación, estamos invirtiendo en la prevención de todo. Yo creo que lo hemos dicho siempre, ministra, para los niños y niñas y los jóvenes del departamento, siempre lo mejor. Asimismo, desde el Quindío se verificó que la región cuenta con puntos de vacunación para COVID-19 dentro de las instituciones educativas y que se está culminando el esquema de vacunación con los niños y los docentes para darle así tranquilidad a los padres de familia en el regreso a las aulas en el año 2022.